Y la fiscal titular de la provincia de Duarte, Smiley Rodríguez, afirmó este martes que Ambiorix Nepomuceno Rodríguez será procesado judicialmente en esa jurisdicción por el asesinato de un hombre, un hecho ocurrido en el año 2011. Nepomuceno Rodríguez es acusado en esta ciudad de San Francisco de Macorís de un homicidio en perjurio del nombrado Fausto Rivera Bobonagua, cuyo cadáver fue hallado en el interior de un vehículo en el parqueo del edificio donde residía. Rodríguez explicó que están a la espera del conocimiento de medidas de coerción contra él en la ciudad de Santiago por el asesinato de la abogada Paola Languasco, mientras que los familiares de Rivera exigen que el imputado pague por los ambos hechos que se le imputan. ...para presentación del mismo por ante la ciudad de Santiago y posteriormente la Procuraduría Fiscal de Duarte estará haciendo el sometimiento con respecto al homicidio ocurrido en esta jurisdicción en el año 2011. Recordemos que Nepomuceno Rodríguez fue apresado el día 11 de abril del año 2017 por miembros de la Europol en Alemania, luego de marcharse del país tras ser el principal sospechoso del asesinato de la jurista Languasco ocurrido en abril de 2015, mientras que Rivera fue asesinado el día 31 del mes de octubre del 2011.